Y en otras noticias, autoridades de la cartera de comunicaciones, a nadie y empresarios urgieron al Congreso a la pronta aprobación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, porque de lo contrario aseguran que se podría correr el riesgo de no ejecutarse. La adjudicación del proyecto lleva más de un año, sin embargo el contrato de alianza público-privada no ha sido ratificado por el Congreso. Es todo un polvo que a futuro yo quisiera que la población que está ahí visualice zonas francas, ahí hay un puerto, ahí hay un aeropuerto, y si tenemos la carretera, que nos hemos tomado ocho años para llegar ahorita, que no se ha aprobado, y que nos vamos a tomar tres años más para que se construya, estamos hablando de once años para lograr esto, y un año que ha estado, que no entendemos, bueno, yo creo que quizá sí entendemos las razones por las cuales no se ha aprobado. Entonces, el mensaje que yo quería dejar es que visualicen ese sueño de un polo de desarrollo ahí. Nosotros como Convía, a través de nuestros análisis, nuestros estudios y nuestras corridas futuras de crecimiento, vemos y apostándole al desarrollo de esos polos, como mencionaba Juan y hace un momento, nosotros vemos que ese crecimiento puede ser mucho más y apostamos a que Espinta realmente se desarrolle mucho más rápido, que nuestros puertos puedan generar mucho más exportaciones. Entonces, se dijo en algún momento que la intervención de este tramo, al no ser aprobado el proyecto de alianza público-privada, sería a través del Ministerio de Comunicaciones, que es el ente que le correspondería. Nosotros como Ministerio de Comunicaciones haríamos lo que hemos hecho, por ejemplo, en la CEA 2, que es subdividir este tramo en tres o cuatro tramos para poder tener tres o cuatro avances y poder recuperar esa ruta lo antes posible. Sin embargo, teniendo las características que tiene este proyecto, siendo una inversión privada que no afectaría el presupuesto del Estado, sería un grave error consumir recursos del Estado para poder reparar, inclusive estamos hablando solo de reparar los dos carriles. De no avalarse el contrato, se corre riesgo que el Estado tenga que indemnizar a la empresa por incumplimiento. Si la decisión de prescindir se adopta después de la suscripción del contrato y antes de la aprobación del mismo en el Congreso de la República, es el 5%. Y si el Congreso de la República lo improbara, es de un 5% del monto de inversión comprometido. Pues ya incluso el tema de la compensación económica ya sería lo menos. Es el tema de cuánto estamos retrocediendo en el desarrollo de infraestructura, que como bien se ha mencionado, no podríamos asedazarla solo con los fondos públicos. Adicional a esto, pues esta compensación cualquiera que se vaya a hacer el monto que vaya a salir, sería algo que va a tener que salir del fondo común. Se proyecta que la empresa invertirá más de 80 millones de dólares para la rehabilitación del tramo vial. Si se aprueba el contrato, el tramo vial estaría operando en 2023.